¿Cómo se está trabajando acá en el barrio Cantizani? Bueno, se está trabajando acá en el barrio Cantizani, con las cuadrillas de esmalezado, limpieza de canales, la gente de herrería y también con la gente del grupo de Ellas Hacen, que están en la limpieza del barrio. Los vecinos nos comentaban que les gusta cómo está quedando el barrio, el barrio, la plaza, se ve el trabajo, se ve el trabajo de la limpieza en el barrio y eso nos está ayudando día a día, debido a que las condiciones climáticas, a medida que van avanzando, que tenemos mejores condiciones, nos permite avanzar con el trabajo programado en los barrios. Las premisas del señor Intendente, el tema del cuidado de las plazas, el tema de la limpieza de las plazas, es también el tema de los arreglos en todo lo que es los juegos, y lo que es pintura, se va a estar haciendo pintura, los juegos de herrería y todo lo demás. Bueno, luego ahora nos trasladamos a partir de mañana en la zona de Pueblo Nuevo, Valle Yankele, Ignacio Vidal, Ampía, en todo lo demás. Toda esa zona va a ser la zona que vamos a estar atacando el día de mañana con todas las cuadrillas. ¡Gracias!